Las casas colectivas por muchos años, estas tienen 63 años, han sido realmente una verdadera problemática para el sector, para la zona. Se ha vuelto de un principio una necesidad de habitabilidad, realmente un poco de inseguridad y un poco también de insalubridad. Tanto así que las estancias de riesgo han declarado este sector y estas casas, casas no habitables. Ustedes han visto, han constatado con nosotros el tema de las aguas servidas, de las aguas lluvias, la mezcla que existe, los desbordes, el colapso, la situación en que viven estas construcciones de tipo casas mixtas, las redes eléctricas también ilegales, informales, son verdaderos callarines, la cantidad de niños que existen aquí, estamos hablando de casi aproximadamente 689 personas, 354 familias que viven en estos bloques, como para mencionar a breve rango los problemas que puedan tener, además de la insalubridad. Me contaba la directora que ya aquí murió una persona de dengue hace mucho tiempo, por ejemplo, por la insalubridad, por la falta de oxigenación que hay en esta zona. Este es un verdadero conventillo instalado en pleno centro de la ciudad.